Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a una nueva parte de este primer episodio de Minecraft Story Mode, la orden de la piedra Vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos, que yo creo que lo dejé en un buen sitio Efectivamente, checkpoint, y continuamos, amanece Tras cruzar todo el infierno Y aparecer en el otro portal, en el otro lado Hmm, disculpas, Axel Listen, no te preocupes, Axel De nada Ruben Ah, vale ¿Cómo se llamaba esto? El amuleto Vale Ruben, vamos ¿Cómo ha subido Ruben? Ah, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¡Vamos! Ah, no era eso lo que pensaba que iba a decir ¿Qué es este lugar? Eso es lo que estamos intentando descubrir Es el templo de la orden de la piedra Lucas, ¿estás seguro? Él está bien, mira ¡Holy crap! ¿Crees que están ahí? Vamos a ir y descubrir ¿Qué es esto? Vamos a ir y descubrir ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos parece? 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 Qué es lo que nos parece? Tengo la sensación de que no nos queremos encontrar Ahora, salte detrás de mi ¿Qué es eso? Probablemente no es una buena cosa Oh, venga, vases dispensas Me pensé que éramos amigos ¡Suscríbete! ¡Qué reflejo, macho! ¡Estamos caídos! Hemos activado los dispensas con esa planta de presión Si podemos descubrir una manera de descargarlo Yo creo que eso va a cerrar Hay una tabla de crema, quizás podemos hacer algo útil ¿Cómo? ¿Qué? No tenemos nada Todas las herramientas y materiales están en casa ¿Qué? 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 Es lo único que puedo hacer ¿Una caña? ¿Qué? 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 ¿Pescar? ¿Pescar? Supongo que haré el arco Supongo 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 que hará la flecha Pero la caña de pescar Pero la caña de pescar me mata, tío Bien 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 El orden de la caña de pescar está cambiando Aunque a lo mejor si hubiese utilizado la caña de pescar Para más adelante me serviría No lo sé Esta... Debe ser la sala de pescar ¿No se ve como Ivor? ¿Tienes algo útil? No estoy seguro de lo útil, pero definitivamente interesante Hay mucha historia en este cuarto Vale Mucha historia Tengo tres flechas Tachán, eh? Papapam Papapam A ver, me estás diciendo mirar al libro Básicamente No 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 removable One It's Una Una ¿Qué es lo que significa? Y se lleva el libro. Solo hay una forma de averiguarlo. Hay muchas palancas ahí. Esto es genial. ¡Wow! ¿Qué pasó a las paredes? ¿Qué pasó a este lugar? Esto debe haber sido donde se conocen. ¿Dónde están? Gabriel dijo que una vez que encontremos el templo, el amulet nos llevaría a la orden de la stone. ¿Qué está esperando? ¿Pullo eso? ¿Es algo que suceda? Bueno, eso fue un letdown. Hay algo que tenemos que perder. Es increíble. Vea alrededor y vea si puedes encontrar algo. Tiene que ver algo con el mapa o algo así. ¡Wow! ¡Puedo moverme! ¿A que voy a donde...? Ya. Voy a ver. Voy a ver las palancas. A ver. Yo toco todo. Hay que encenderlas todas, ¿no? No. Tiene pinta. Tiene pinta. Esto que encend... No, este no. No, no. Este. Que encendía este. ¡Ah! A ver. Estas cosas siempre las he obviado. Vale. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Era el segundo? Bien. ¡Guau! Ahora hay que poner eso en medio. Pero antes de nada voy a hablar, a ver qué dicen. ¡Ruben! Siempre tengo que hablar contigo. Hey, Ruben. ¿Tienes alguna clave? Ay. ¿Por qué está en caballi, tío? Nadie se ha sorprendido del rayo, ¿sabes? ¡Wow! ¿Tienes algo interesante en ese libro? La única cosa que he encontrado hasta ahora es que el amulet fue usado para tracar las posiciones de los miembros del orden. ¿Y... ¿Es menciona cómo? Es... menos técnico y... más histórico. Tienes algo en medio. Y te dirá dónde está cada uno de ellos. Creo. Es una mapa del todo el mundo. Esto es mucho mejor que el que en Endercon. A ver, Axel, ¿qué te pasa? ¿Qué estás mirando? Nada. ¿Qué tal? ¿Axel? Estaba tratando de descubrir dónde podría ser Petra. Quiero decir, sé que ella va a estar bien, pero estaba curioso. Vamos a encontrarla. A ver... Vamos a hablar con... Bolivia. Estamos en el templo de la orden de la piedra. El templo actual de la orden. ¿Quién hubiera pensado, eh? Un montón de pequeños ciudadanos como nosotros, en una aventura como esta. Sí, es bastante increíble. Solo espero que todos lleguemos al otro lado en un pie. Vamos. Los... ¿Puedo subir así? No. ¡Holo! ¡Holo! No. No. Es así como el amulet. ¿Ves? Es absolutamente increíble. ¿Cómo se construyó esto? Ok, ahora estoy impresionante. Begat, esto parece que hay algún tipo de tráqueo sistema. Es la orden, está mostrando donde están ahora mismo. Mira, no sabemos mucho cómo funciona esto. Tal vez el amulet solo tráquece cuando están en la superficie. O tal vez no funciona cuando están en la nether. Tenemos que ir a lo que sabemos. Ahhhh, tenemos que encontrar a Begat. Begat está confiando en nosotros. Esa estorba todavía está ahí. Sabemos que Gabriel está tratando de decir algo. Tenemos que encontrar la orden de la estona. Pero solo hay dos blancos. Solo hay dos miembros de la orden. Dice que Sorin estaba desapareciendo. Eso se encuentra a Magnus. O a Elagard. Bueno, vamos a ir. No voy con ustedes. Tengo que quedarse aquí. Si conoces Petra, ella probablemente está haciendo todo lo que puede para encontrar este lugar. Ella todavía está ahí. Ella tiene que estar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Si no lo hiciste. No te digas. Axel, Jesse está correcto. Petra podría estar... ...se desaparecido. Si aún hay una pequeña probabilidad de que ella está vivo, yo tengo que quedarse. ¡Vamos! 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 Voy a hacer ayuda. Voy a enfocarse en hacer este lugar seguro antes de la noche. Este templo es bastante grande, pero... Si nos vamos a tener una oportunidad de fortificarla, voy a necesitar algo de ayuda. Si, uh... ¿Para que uno de ustedes puede ir conmigo? Parece que Olivia va a tener usted totalmente cubierta mientras yo y Jesse están encontrando Magnus. ¿Encontrando Magnus? ¿Vas realmente crees que eso es lo que va a pasar? Nosotros necesitamos Elagard. Ella es el mayor ingeniería mundial. Ella va a descubrir una manera de detener esa cosa. Nosotros intentamos destruirla. Y cuando se trata de destrucción, Magnus es el maestro. Tú eres una persona inteligente, Jesse. Obviamente, la cosa inteligente de hacer es ir a Magnus. Yo creo que Axel me decía Elagard ahí, Jesse. Uh, no. No creo que lo hice. Estoy bastante seguro que Axel me decía Magnus. Jesse, el punto es que deberías ir a Elagard. Es la clara opción que hacer. Tienes que venir conmigo. Tú eres mi mejor amigo, Jesse. Es tú y yo. Como siempre. Pienes en eso, Jesse. Esto es más de un llamado de la mente. Tenemos que asegurarnos de obtener esto correcto. No vamos a obtener un segundo golpe en esto. Cualquier decisión que haces, seré genial con ello. ¿En serio? Mientras sea yo. Venga, Jesse. Esto es un llamado fácil. ¡Ugh! ¡Goguelos! ¿Qué? ¡Suscríbete a las cosas para decir! Sí. Olivia, tú y yo vamos a Elagard. ¡Guau! Axel, estés aquí con Lucas y tengas el lugar preparado para cuando Petra aparezca. ¿Qué? ¿Con ese hombre? Sí. ¿Estoy justo aquí? ¡Vale, Axel! Por el que Petra. ¡Bien! Lo haré. Por Petra. Venga, llevados bien. Yo creo que he hecho lo correcto. Creo. Bueno, no hay nada correcto. Lo que yo he creído correcto en ese momento. Por favor, rápido. Y tiene pinta de que se ha acabado. ¡Ja, ja, ja! La próxima vez en Minecraft Story Mode. Hasta dentro de un mes y pico. Jesse y Olivia se vuelven a la nether, intentando encontrar a Elagard, el ingeniero de Redstone. Y encuentran a la nether, el ingeniero de Redstone, y encuentran a la nether, en un lugar de maravillaje de Redstone. Redstone rarities. Esas máquinas increíbles, limitadas solo por la imaginación de su creyente brillante. En el gran estómago se crece, consumiendo todo lo que se hace, el tiempo se saldría para nuestros héroes intrepidados. Bueno. ¿Mandaste a Rubén lejos o se ha quedado contigo? ¿Tú y un cincuenta...? Bueno. Vale. Aquí elegimos menos. En menos hemos ido a salvarle. Más hemos intentado salvar a Petra. Impediste que Lucas dejara el refugio. Casi todo el mundo. Y elegimos a Elagard. Bien. Estas son las decisiones. Se ha terminado el primer episodio, la Orden de la Piedra, ¿vale? Normalmente, los episodios de Telltale salen a las cinco, entre cinco y ocho semanas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, o un mes, entre mes y medio y dos meses. Suele ser eso. Cinco semanas, pues la primera semana de dentro de un mes. Vamos, cinco semanas, hablando claro. Mes y medio, dos meses. Es cuando suelen salir los episodios, ¿vale? Hasta aquí, evidentemente, no voy a poner final ni en el título ni nada por el estilo, porque va a ser totalmente guiado de la misma estructura. Pero hasta aquí el episodio uno, la Orden de la Piedra, chicos. Espero que os haya encantado. Con ganas de ver la siguiente parte, cuando la saquen. Y, evidentemente, cuando esté, la subiré y seguiremos continuando con la historia. Pero mientras no, si vosotros me hicieron, os subo. Es porque no está, básicamente. Aunque es algo obvio lo que acabo de decir. Chicos, espero que os haya encantado. Si ha sido, por favor, no doyais a entrar al botón me gusta justo abajo del vídeo. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Si os gustan ese estilo de juegos, así de decisiones, de Telltale y demás. Si os gustan, y a lo mejor, pues oye, hay varios juegos de Telltale. Pues, clicar ese botón me gusta. Y si veo que hay muchos, muchos, pues a lo mejor me pienso subir algunos juegos que han tenido con anterioridad los juegos de Telltale. Evidentemente que estén con subtítulos en español, porque no todos están. Pero bueno, si veo que os gusta y demás, pues no dudéis en más sacar el botón me gusta en este vídeo. Y así veré. Un saludito, chicos. Nos vemos. Y hasta la próxima. Chao.